Tu futuro es grande, empieza a proyectar el rumbo que te hará, tus metas alcanzar. Somos una gran familia con valores de unidad. Cobais te guiará y te respaldará. Somos Cobais, deportistas. Somos Cobais, los artistas. Somos ciencia y tecnología. Somos Cobais, somos Cobais, somos Cobais. ¡Únete a nosotros! ¡Únete a nosotros!